El edificio de Defensoría del Pueblo de Zapala Buen día, nos encontramos en el edificio de Defensoría del Pueblo de Zapala. Vamos a dialogar y saludar con el defensor del pueblo, precisamente el señor Oscar Vázquez. Un gusto Oscar saludarte luego de un tiempito prolongado. Pero bueno, con las disculpas del caso, hoy están desarrollando una interesante actividad relacionada a mediación, con importantes visitas que seguramente nos vas a ampliar detalles. Primero preguntarte cómo te encuentras, seguramente con intenso trabajo. Buen día, Daniel. La verdad, primero agradecerte la visita. La verdad que la difusión de nuestras actividades es importante. La mayoría de las actividades que hacemos son sociocomunitarias. En este sentido, esta actividad forma parte de un plan estratégico institucional por el cual la mediación comunitaria se presenta como una herramienta con una vocación de acompañar a los vecinos en la solución de sus inconvenientes vecinales. Nosotros, desde nuestra asunción, ya van a ser tres años, hemos incorporado esta herramienta a partir de un espacio institucional con mediadoras que acompañan los procesos, esta herramienta, la mediación comunitaria. Acto seguido, hemos trabajado mucho para que también la herramienta llegara a las instituciones educativas. Se ha llevado a cabo, no hace mucho tiempo, una actividad con alrededor de 50 alumnos también por este mismo equipo que hoy está llevando adelante la capacitación. Y bueno, hoy nos toca generar un camino para que esta herramienta llegue a los referentes sociales, a estos referentes que trabajan en organizaciones civiles de la comunidad, a estos referentes que trabajan de manera voluntaria en muchos espacios. Así que, bueno, nuestro objetivo ha sido ese, en el día de hoy, esta capacitación que se va de adelante por el doctor Ricardo Rivas, que actualmente es el subsecretario de Derechos Humanos y Justicia, y por el profesor Miguel Núñez, que, bueno, de amplia trayectoria y que hoy ocupa el cargo de director provincial de resolución alterna de conflictos, de métodos alternos de conflicto. Por lo cual, si se habla del tema de mediación comunitaria, son las personas muy adecuadas para llevar adelante esta actividad. Así que, bueno, sumado al equipo nuestro, elaboramos toda esta estrategia, ¿no? Y la verdad que nos tienen muy contentos porque fue un objetivo en su momento que hoy está plasmándose. Y la gente lo está recepcionando muy bien. No, muy bien. Felicitaciones, Oscar, por la intención y poder concretarla. Seguramente esto no es cuestión en lo que respecta a organización de un día para el otro. Ya hace un tiempito que venían gestionándolo, trabajando. Sí, tal cual, porque esto se tiene que desarrollar bajo un programa y bajo un principio, ¿no? Tiene que tener todo un orden institucional. Y, bueno, hoy estamos viendo, estamos cosechando esa siembra, ¿no? Y estamos muy felices por ello. Vos sabrás, para nosotros un objetivo muy importante como Defensoría del Pueblo tiene que ver, porque defender a nuestra comunidad transcurre en muchos aspectos, ¿no? Pero uno de ellos tiene que ver con generar herramientas para que nuestra comunidad también pueda desarrollarse, ¿no? Y pueda llevar adelante su actividad cotidiana a partir del saber y del conocimiento. Es una herramienta. La educación es una herramienta, el saber es una herramienta de defensa y de protección. Así que, bueno, todo nuestro plan de trabajo y nuestro, digamos, proyecto institucional hoy ya bastante encaminado, esto es una gran parte. Y nos pone muy contentos porque incluso fortalece los vínculos institucionales. Porque para nosotros es muy importante hoy que incluso, mirá, en mi vista, en un rato que estuve, hay decisores políticos participando. Claro. Y eso es muy importante para nosotros porque es nuestro representante que toma decisiones sobre nuestra vida cotidiana como comunidad. Por lo cual, para nosotros es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Poder vincular a toda nuestra comunidad a partir de una idea que tiene que ver básicamente con la convivencia, con generar herramientas de paz y de diálogo, ¿no? Así es. No, es válido lo que mencionas, muy acertado, por supuesto. Como medio de prensa estuvimos registrando imágenes y nos sorprende gratamente el número de personas presentes, desde concejales a dirigentes de club de fútbol. Bueno, se me puede escapar algún referente más. No, presidente de la sociedad civil. Pero eso ya está muy bueno. Trabajillas, gente de grupos de adultos mayores, la verdad que incluso algunos funcionarios de provincia también están participando y otros que vendrán dentro de un rato porque también cabe decir, ¿no? Muchos de nuestros vecinos que participan en organizaciones civiles también tienen su trabajo, tienen su actividad particular, ¿no? Lo otro forma parte de una vocación civil. Así que, bueno, en muchos casos entender que en este momento están trabajando y van a venir a la tarde también a partir de... Esta actividad va a durar hasta la tarde. Muy bien. Está prevista en dos etapas. La mañana que se comenzó a las 9 de la mañana con una intervención del equipo de la Defensoría del Pueblo, contando la experiencia, intercambiando con los vecinos, incluso muchas preguntas, porque convengamos que esto parte de la vida cotidiana, los conflictos en sí. Por supuesto. Y el conflicto, como decimos nosotros, no es ni bueno ni malo. Es un conflicto y hay que abordarlo con las mejores herramientas que tenemos. Así que, bueno, la primera intervención, una hora y media aproximadamente, tuve el equipo, bueno, yo particularmente también, vinculándome con los vecinos, y ya tomó la aposta el doctor Ricardo Rivas. Y bueno, esperamos hacer un cortecito al mediodía, compartir algo, intercambiar, porque también es un espacio de puentes y de vínculos, ¿no? Este tipo de actividades, más allá de la actividad formativa en sí, que digamos es nuestra prioridad, también tiene esta posibilidad de vincularnos, ¿no? Todos estos espacios comunitarios poder encontrarse, poder intercambiar, intercambiar ideas, opiniones. Y la verdad que es muy, muy bello. Y seguirá hasta las seis de la tarde y calculamos eso. Muy bien, muy bien. Corresponde destacarlo. Oscar, no te saco más tiempo. ¿Queda la intención, este, en un corto plazo, de poder ampliar detalles sobre el trabajo que vienen realizando? Mencionaste que ya se cumplieron tres años de que estás a cargo de la Defensoría. Y bueno, sería interesante, ¿no es cierto?, ampliar detalles y principalmente consultarte cuáles son las gestiones más urgentes que están llevando adelante, ¿no es cierto? Sí, contarte. Nosotros, por carta orgánica, ya el mes que viene vamos a hacer una presentación de un informe anual. Lo hemos hecho todos los años, pero este informe anual va a ser muy particular porque tiene un contenido mucho más sólido, porque el transcurrir nos ha dado más información, más indicador, más estadística. A ver, no hay que perder este sentido. La Defensoría del Pueblo, más allá de la reclamación que lleva adelante en representación de la comunidad, en algunos casos, ¿no? En los casos que corresponde a la Defensoría, en el marco de la Ordenanza 137, también llevamos adelante un trabajo más fuerte con la comunidad. Bueno, en tanto esto de generar conciencia en muchos aspectos, nosotros estamos trabajando mucho también en la cuestión ambiental, tanto en el punto, digamos, de la intervención ante una situación, como también en la cuestión formativa y educativa. Creemos que la educación ambiental es transversal. Hoy Zapala, en Zapala nosotros tenemos nuestro recurso más valioso como comunidad, es nuestro acuífero. Claro. Y de alguna manera nosotros tenemos que encauzarnos como comunidad a generar las acciones pertinentes para que este recurso tan valioso y hoy tan puesto en escena, lo cuidemos. Pero lo cuidemos desde todo aspecto. Nosotros incluso estamos incursionando en el ámbito académico. La semana que viene vamos a participar con Viento Sur, que es una asociación civil de la comunidad Zapala, con integrantes varios profesionales del tema. Vamos a hacer un trabajo en la Universidad de Comaio, porque también el ámbito académico es lo que le brindará el decisor político también herramienta. ¿No? Y nosotros vamos a hacer un puente fuerte en eso. Por lo cual hay mucho para contarle a la comunidad y bueno, y bienvenido sea cuando ustedes quieran. Gracias por la buena predisposición. Les deseo de una buena jornada y estaremos en contacto muy prontamente. Gracias, Daniel. Gracias y aprovechamos y brindamos un saludo a la comunidad. Gracias.